qué tal amigos seguidores de medios option qué tal cómo les va les habla joel quintana esta ocasión en la colonia urbibillas aquí en un predio agrícola a un costado pues está muy oscuro a un costado de lo que es el distrito de riego hay movilización policíaca de manera extraoficial se habla de restos humanos restos óseos hallados aquí otra otra fosa estamos generando la transmisión totalmente en vivo así es que es el segundo el segundo ejecutado de noviembre está demasiado oscuro mis amigos seguidores esto es aquí por la calle donde hacen el tianguis aquí en la colonia urbibillas distintas corporaciones policíacas se encuentran el lugar en espera de que arribe el personal de periciales de la fiscalía general de justicia del estado semefo servicio médico forense de manera extraoficial se habla de restos óseos humanos aquí en este predio aquí mis amigos seguidores vamos a asumirnos aquí mira por allá vienen al carro de semef parece a ver será o no será a ver a ver a ver no creo que si es vaya más triste se dejó venir por otro lado el carro de semefo allá están los elementos está muy oscuro es cierto pero ahí están ese predio como usted puede ver saludos castellanos salinas castellanos gracias gracias a todos nuestros fieles seguidores ojo el quintana allá están los oficiales al usando con una lámpara en espera de que llegue periciales la fiscalía general de justicia del estado en el estado aquí en este predio agrícola en tan poco de monte para las casas de la colonia urbibillas dolores solorza nos dice que está viendo gracias luis fernando rosas cota gracias a todos nuestros fieles seguidores soy joel quintana pero es que va a tener que mover la moto quintana la quintana moto y van a mover la troca también de aquí así es que yo también voy a moverme porque la quintana moto está estorbando ahí a la semefo vamos a ir a quitarla porque antes que peguen de gritos los gusta ya los conocemos vamos a vamos a quitar la quintana moto bueno bueno mis amigos seguidores está llegando el vehículo oficial del semefo vamos a quitarla déjeme moverla quintana moto ya quedé aquí adentro yo así es ya están los elementos de la amica aquí si son estos manos bueno ya van a ser las maniobras los elementos de la fiscalía general de justicia del estado van a entrar aquí a este predio agrícola muy cerca a la colonia urbibillas aquí a un costado a un lado de lo que son las instalaciones del distrito de riego es el lugar donde hayan el cuerpo de los restos humanos allá están los oficiales allá andan de que lado nada más muy oscuro muy oscuro pero ahí está así que hay un fuerte olor déjeme decirle hay un fuerte olor este está pudrefacto yo creo recuerde que esto es una nota en proceso en desarrollo ahorita vamos a ver más detalles noticias en ciudad tobregón soy joel quintana por este predio mis amigos seguidores hayan restos humanos aquí en este predio atrás de lo que es el distrito de riego no tiene nombre esta calle lleno de patrullas ya está el vehículo del semefo tiene para acá hay un poquito más de iluminación pero pues ahí están mis amigos seguidores soy joel quintana está el vehículo de la fiscalía general de justicia del estado periciales ya están aquí hayan restos humanos en este predio ubicado en la colonia urbibillas atrás de lo que es las instalaciones del distrito de riego es donde localizaron estos restos humanos saludos saludos dice la mireya hernández ruiz gracias y rafael ozuna desde mire donde eunice valenzuela gracias ya pusieron cinta híjole pero voy a sacar que es la moto como la voy a sacar está el carro del semefo ahí a ver pues ya ya vinieron las autoridades a movernos de aquí como ustedes ya saben no había cinta cuando llegamos pero vamos a obedecer porque yo me caracterizco como se dice bueno es la idea es esa vamos a movernos vamos a movernos vamos a sacar la quintana moto de aquí de este predio repugnate tu ato hombre mochila miren ya colocaron la cinta amarilla aquí aquí está aquí está por la calle donde hacen el tianguis así es ya está medio sopson aquí medio sopson como siempre en el lugar donde se genera noticia que si es noticia distintas corporaciones policiacas aquí están mis amigos seguidores distintas corporaciones policiacas ya están aquí en el lugar aquí por la calle del tianguis no sé cómo se llama atrás de lo que es las instalaciones de el distrito de riego en la colonia urbibillas hayan restos humanos hay hay fétidos olores déjenme decirle se respiran fétidos olores aquí así es mis amigos seguidores soy Joel Quintana ¿comando? soy Joel Quintana aquí estamos generando transmisión así nomás te digo totalmente en vivo con el principal objetivo mantenerle informado de los acontecimientos más relevantes está mi papá gracias gracias bueno mis amigos seguidores pues nos pusimos aquí el el de este el cubrebocas el cubrebocas porque hay fétidos olores déjenme decirle las autoridades las autoridades dicen que es restos humanos pero déjenme decirle que les pide fétidos olores aquí en este predio hay fétidos olores mis amigos seguidores soy Joel Quintana bueno pues las autoridades dicen que hayan restos óseos seres humanos de ser humano aquí a un costado de lo que es la urbibillas a un lado de la distrito de riego vamos a sacar la la Quintana Cámara a tomar unas fotitos para el periódico impreso el tiempo en medios opso que fue huele no si hay que los perros los perros fíjense nada más aquí nos dice un vecino de aquí de la urbibilla que calle es esta carnal España 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 bien esta es la calle España al final donde está el predio si la verdad que si hay fétidos olores bastante bastante fuerte los olores aquí que despide dicen de manera extraoficial que los 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 perros descubrieron este cuerpo semi enterrado aquí las autoridades dicen que es restos restos humanos los vecinos de aquí dicen que es un cuerpo así es que quédense en la transmisión ahorita le vamos a dar más detalles así es mis amigos seguidores pues otro ejecutado noviembre 3 a ver vamos a dar poquita vamos a dar poquita nada más amigos seguidores así es mis amigos seguidores aquí hay fétidos olores fétidos olores huele muy feo así es aquí a un lado de lo que es las instalaciones desde el distrito de riego en la colonia urbibillas por la calle España pues detrás de las patrullas aquí detrás de las patrullas ahí está ese ese cuerpo los vecinos dicen que es un cuerpo las autoridades dicen que son restos humanos y los vecinos nos dicen que que los perros los perros fueron quienes descubrieron este cadáver allí semi enterrado en este predio aquí por la calle España donde termina la calle España en la colonia urbibillas está un predio agrícola está un monte allí es donde localizaron estos restos humanos carolina carolina borbón norma verdugo miki así es miki morfina monfra y eunice valenzuela gracias gracias así es mis amigos seguidores aquí en la colonia urbibillas localizan hallan unos canes unos perros hallaron un cuerpo en estado de putrefacción porque huele muy feo las autoridades manifestaron las autoridades manifestaron que se trataba de restos humanos efectivamente son restos humanos aquí hallados por los perros aquí en la colonia urbibilla en este predio ya están ya están las autoridades aquí mis amigos seguidores semefo servicio médico forense pues ya saben cómo se la barajean tardan mucho tardan mucho la piensan para levantar a los ejecutados como siempre así es mis amigos seguidores ya colocaron la cinta amarilla igual muy retirado como ustedes pueden ver este es el predio mire está muy oscuro por eso mejor lo vamos a mostrar las patrullas aquí calle españa al final al final de la calle españa hallan en restos humanos así es mis amigos seguidores ojo el quintana vamos a llevar un poquito más de demás imágenes aquí pues es donde huele más feo para el lado de las casas y el lorena nava dice dónde es esto esto es el poniente de obregón en la colonia urbibillas la verdad que huele muy feo despide despide fétidos olores jesús leiva cortés gracias al marín pues este ya es el segundo segundo ejecutado en tres días transcurridos del mes de noviembre así es mis amigos seguidores qué triste qué lamentable la situación que prevalece aquí en el ciudad obregón sonora municipio de cajeme aquí en la colonia urbibillas atrás del distrito de riego por la calle españa al final de la calle españa pues localizan localizan restos humanos una persona semi enterrada los restos de una persona no tenemos más información hasta el momento esto lo que tenemos esto es noticias en ciudad obregón que en medios option marta gonzález dice que tome miel con limón ya estás gracias 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 laura alicia mendoza gutiérrez en la calle del tianguis si la calle españa en la calle del tianguis aquí a un lado del distrito de riego calle españa donde está este predio agrícola donde lamentablemente se dio el hallazgo del cuerpo de una persona enterrada semi enterrada los perros los perros lo detectaron los perros lo desenterraron y pues las autoridades reportan restos humanos esta es la calle del tianguis miren déjenme mirar la cámara la cámara ahí donde viene el carro es la calle del tianguis para que se ubiquen esta es la calle españa ya se ah te cambiaste para acá ahora mi mamá hallaron uno enterrado es en serio si amigos y seguidores de medios option les habla joel quintana desde la colonia urbibillas calle españa a finalizar con el predio agrícola aquí hallaron un cuerpo semi enterrado una persona ejecutada el segundo ejecutado por el mes de noviembre así es en tan solo tres días transcurridos pues ya con otro ejecutado no pues que hay fétidos olores los vecinos alertaron las autoridades ya que los perros descubrieron descubrieron nuestros este cuerpo semi enterrado aquí en este predio ubicado por la calle españa la calle del tianguis en la urbibillas es aquí donde fue localizado el cuerpo de esta persona ejecutada así es mis amigos seguidores el segundo ejecutado el segundo ejecutado en tres días transcurridos del mes de noviembre ándale ándale a costa por aquí mero donde salen a 200 aquí por donde está el distrito de riego de noviembre de noviembre la entrada un ejecutado de tropa un ejecutado un ejecutado más otra estadística más de los ejecutómetros de quinca gemme mis amigos seguidores Soy Joel Quintana Generando esta transmisión Totalmente en vivo Desde el lugar de los hechos Desde el meritito campo de la noticia Así es mis amigos seguidores Aquí andamos a bordo Mire La Quintana Moto Ahí está la Quintana Moto Pues así es las cosas Mis amigos seguidores Hay fétidos olores Pues hallaron un cuerpo semi enterrado Queda mencionar que las autoridades Decían que se trataba Se trataba de restos humanos Efectivamente Hay una persona Hay restos de una persona ahí Ejecutada Semi enterrada por los perros Fuero descubierto Y pues Invade el olor Invade los fétidos olores a las casas Aquí En la colonia Urbivillas Cabe mencionar que pues este Esta área es A cargo del comandante Juan Carlos Hernández De aquí de la Urbivillas El de aquí de esta Delegación de policía Ya están aquí en el lugar Pues ahí está la falta De prevención del delito La falta de vigilancia Y pues el que mucho aprieta Poco abarca Así es mis amigos seguidores Soy Joel Quintana Generando esta transmisión Totalmente en vivo Desde la colonia Urbivillas En el terreno del comandante Estos son terrenos del comandante Juan Carlos Hernández Hernández Así es mis amigos seguidores Donde localizaron los perros Restos humanos Semi enterrados Pues un ejecutado Un ejecutado Miren Vamos a aprovechar la lámpara De un compañero Vamos a arrimarnos Pero no vamos a hablar mucho Porque Ahí estamos Aquí están las unidades Seguridad pública Vean nada más Vean nada más Ahí está Miren Ahí está un poquito más de luz Amigos y seguidores De Medios Opsos Les habla Joel Quintana Aquí estamos en el predio Por la calle España Donde está el tianguis En este predio Pues los perros Hallaron Un cuerpo ejecutado En semi enterrado Aquí mis amigos seguidores Soy Joel Quintana Generando esta transmisión Totalmente en vivo Desde el mismísimo lugar Donde se genera la noticia Pues ahí está Así es mis amigos seguidores Hay fétidos olores Aquí en esta Colonia Urbivillas Por la calle España Donde es donde hacen el tianguis Aquí fue donde ubicaron Los perros Fueron Localizaron este cadáver Y pues aquí Se deben de venir Las guerreras Las Las buscadoras de tesoros Ahí está Aquí tienen campo Para que sigan buscando Ya que la fiscalía Pues hasta aquí va a llegar No van a seguir escarbando Y que Que vergüenza Que tenga que haber Que tenga que haber Pues un grupo de mujeres Dolientes Buscando A sus seres queridos Desaparecidos Levantados Si es el trabajo De la fiscalía Hombre Es el trabajo De la fiscalía De peritos Así es mis amigos Seguidores En la colonia Urbivillas De Obregón Sonora Municipio de Cajeme En un predio Ubicado por la calle España A un costado De lo que es El distrito de Riego Los perros Hallaron Un cuerpo Semi enterrado Otro ejecutado Aquí en Ciudad de Obregón Esto es la colonia Urbivillas Así las cosas Mis amigos Seguidores De medios Opson Bien Por el favor De tu atención Muchas gracias Soy Joel Quintana Estamos muy al pendiente Y en vigilia Gracias por ver el video Gracias por ver el video